Muchas gracias a la profesora Alicia Benita. Primero que todos, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo pertenezco al proyecto Afirmando la Vida de la Secretaría de Salud. Mi nombre es David Mosquera, soy psicólogo, estoy cultural y músico. Y trabajo con procesos culturales relacionados con el desarrollo de las comunidades hace como unos 10, 15 años. Y bueno, logramos, gracias a la iniciativa del talento de los jóvenes y las ganas que ellos tienen de poder transmitir un mensaje que ellos sienten como necesidad a su generación, logramos a través de unos talleres de expresión artística que están orientados hacia la construcción del sentido de vida, construir y desarrollar una canción que logre representar ese mensaje que ellos tienen para los jóvenes. De nada sirve que nosotros seamos los que les decimos a ellos qué hacen si ellos mismos no toman la conciencia. ¿Cómo hacemos para reconocer que la identidad cultural que ellos están desarrollando en esta etapa de la adolescencia sea una identidad que sea reconocida y validada por ellos mismos, por las herramientas culturales que ellos manejan? ¿Cómo les devolvemos la voz a los jóvenes? Porque nosotros aquí podemos ser académicos, podemos tener muchos títulos, muchos proyectos, pero si no les damos la voz a los jóvenes no va a ser posible que ellos tomen liderar procesos de cambio en sus comunidades. Necesitamos reconocerlo y hablar de ese espacio. Y bueno, esto es un pequeño resultado de ese proceso que se está dando a través de este proyecto. Y bueno, les meto que aquí están los cantantes y esta va a ser la primera vez que van a ver este videoclip. Es la primera vez que ellos graban en el estudio y ojalá les guste y les presentamos imaginando. ¡Gracias! 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 todo y no soy de muchos amigos y soy de pocas palabras. Entonces yo decidí expresarme a través de las canciones que hago. Entonces cuando alguien tenga una problemática, yo canto alguna de las canciones que tenga en base al tema. Y les ayudo. Pues ya, ya tiene unas de 60 canciones, no puede ser. ¿Cuántos años tiene Isabel? 14 años. Hola, bueno, felicitaciones y quisiera preguntarles cómo era la vida de ustedes antes del proyecto y cómo les cambió después de ejecutar este proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Santiago. Yo siempre íbamos de pequeñas en el canal para la música también. Entonces, pues, ha sido algo muy bonito. La agradezco mucho a David, de la Secretaría de Fuerza de Salud, que nos vende esa oportunidad. Yo creo que todos estamos muy contentos porque siempre hemos querido ser grandes, ¿no? En el sentido de triunfar en la vida, ¿no? Entonces, ya con esta oportunidad que nos han dado, ya hemos dado un paso más para poder lograr eso. Entonces, digamos, que la vida nos cambió mucho, ¿sí? Porque, pues, avanzamos en sí. Y pues nada, muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería seguir hablando sobre las personas que nos han dado. Pues, en general, en mis inicios, digamos que la música como un mensaje social positivo, no es muy apoyada, digamos. Porque hoy en día como que lo que más manda es que sea el rap donde salen mensajes sexuales o hablan sobre la drogadicción, cosas que no son buenas para los jóvenes, pero que de hecho a los jóvenes les gusta. Entonces, es bueno que a través del arte podamos fortalecer esas cosas, pero de una manera positiva. Y no quedarnos como en eso, hacer una protesta pacífica sin tener que lastimar al otro. Y la verdad es que me han llevado atrás. Bueno, buenas tardes. Quiero felicitar al grupo en Cielo, que es un trabajo maravilloso. De mi parte, yo soy artista. Yo bueno, lo que me he hecho, teatro. Y no es porque es de mi hija, pero definitivamente, yo creo que esto ha unido al grupo. De eso se trata. Santa Libraria es una muy buena institución. Tiene muy buenos profesores. Pero desafortunadamente, hay muchachos que se están comportando muy mal. Mi hija fue víctima de eso, de bullying que le hicieron. Entonces, yo le agradezco por esa oportunidad en la que ella estaba muy deprimida. De verdad que sí, estuvimos a punto de retirarla del colegio. Pero dijimos, no, ¿por qué? Los problemas hay que enfrentarlos. Como viene y la forma positiva. ¿Y qué es lo positivo que le sacó de todo esto? Que mi hija aceptó y mi hija está escribiendo lo que decía la profesora. A través del dolor, a través de las vivencias, a través de tantas cosas. Entonces, en verdad, el artista se expresa. Y yo quiero que mi hija, pues ya que le gusta el arte, todos mis subtítulos, cada uno, elige lo que quiere ser. Pero ante todo, ser buen ser humano. Tú puedes elegir la profesión que tú quieras. Pero ante todo, ser buen ser humano. Tener el sentido de pertenencia. Tener el sentido del servicio hacia el otro. Que si yo veo a otro que está pasando dificultades. ¿Qué es lo que pasaba? Se han partido los valores. Anteriormente, a nosotros nos daban educación en valores, en ética, en tantas cosas. Hoy en día tenemos que rescatar eso porque hay mucho talento. Hay mucho talento. Y los muchachos terminan refugiándose en los amigos, en la organización, en otras vainas, sabiendo que se pueden hacer otras cosas totalmente diferentes. Y qué valioso que es el arte. Desde ahí digo, apoyemos el arte. El arte te ayuda a expresar cualquier actividad artística, te ayuda a ti a expresarte. Y de verdad, profesor, y a la profesora de la institución, muchas gracias. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Al público de por acá, también tiene sus preguntas. ¿Quién quiere preguntar por acá? Por acá. Yo. Uno, pierna dos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo felicito. A todos ustedes, a los profesores, porque el arte es cultura, pero mi pregunta es, a través de la música, ustedes ya han visitado a otras instituciones en las comunas para hacerse conocer como artistas que son, para llevar este lindo, veroso mensaje que ustedes acaban de demostrarnos a nosotros aquí, para que otras instituciones también los conozcan. La verdad, pues, como había preguntado ahorita, como nos han cambiado de antes y después de haber hablado del tema, como es la primera oportunidad que tenemos, no habíamos pensado en ir a otras instituciones a nos a conocer como artistas. Pero antes de ir dando este paso, ya tenemos otra iniciativa y pensar seguir en la música y a nos a conocer. Recibimos invitaciones. ¿No se llora? Díganle. Recibimos invitaciones. Recibimos, listo. Listo, mira, yo teniendo al consejo de padres de la institución educativa del barrio Las Américas. ahorita de que se termine les voy a dar el contacto con el profesor Carlos Yance de Cultura de la Comuna 8, Instituto Educativo de las Américas para que los inviten cuando entren ya a estudiar porque él maneja la cultura entonces para que ustedes tengan la oportunidad de presentarse en la sala Muchas gracias Bueno, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes muchachos ustedes no habían visto el video nunca habían entrado a un estudio de grabación ¿Cómo se sintieron a verse grabados en un escenario y tener un público que los recibe? Pues la verdad creo que fue una oportunidad para rescatar los valores entonces fue algo que me puso la verdad muy contenta porque veo que el arte ya no está denigrado por culpa de música que no tiene sentido y no lleva la conciencia sino a hacer malas cosas y tomar malas decisiones Gracias Si cada uno puede responder muchachos Buenas tardes Pues bueno yo me siento muy contenta por abrirme la pantalla porque al igual esto es mi primera canción y pues con mis compañeros aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BRABOLO! ¡Gracias! 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 Pues, eso también es bonito el mensaje que nos tiene la canción que creo que la gente digamos escuche bien el mensaje y lo sientan digamos que es lo que importa de la música ¿no? ¿no? lo que digamos pues sí también es lo bonito pues digamos de otras canciones Pero el mensaje, que tenga coherencia en la canción, que tenga algo que nos ayude, que nos motive, no algo que nos dañe, que nos lleve a manos altos. Entonces, pues, estamos muy contentos a todos por la oportunidad. Yo quería decir que el estar en un estudio ya es otro ambiente, ya que a partir del tema que usted, pues, nos dio, pudimos nosotros expresarnos libremente, pero sabiendo que ese mensaje es hacia otras personas, dando una enseñanza de lo que nosotros queríamos dar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pueden encontrar el video en YouTube con el hashtag YoSosElFache, la canción se llama IMAGINA. Buenas tardes. Mi pregunta va para los profesores. Quiero saber, ¿qué hacen ustedes cuando notan que un chico está derrado a la posibilidad de la cultura? O sea, que no le gusta la música, no le gusta el teatro, no le gusta el teatro, no le gusta el deporte, pero tiene el conflicto de consumir sustancias psicoactivas. ¿Qué hacen ustedes? ¿Hacia dónde lo guían? ¿Cómo le dan manejo a esa situación? Sabiendo que ya fue manejando en la parte física. Gracias. Bueno, en el colegio, el manejo de las sustancias psicoactivas, pues, inmediatamente, pues, se conocen los estudiantes en el problema de este tipo, se inicia la ruta. O sea, se ha inicio la ruta inmediatamente, no se retiran de la institución. O sea, muchos padres, hasta profes, dicen, no, pero yo no me quedo para la casa. No, o sea, es lo peor que puede hacer. Entonces, se inicia la ruta y él, paralelamente, el tratamiento que está recibiendo sigue yendo a la institución. En caso de que ellos tengan que ser internados en un centro de rehabilitación, los docentes tenemos que enviarles los talleres para que ellos continúen con su barca cadena normalmente. Sí, pero sí, es difícil porque uno ve, por ejemplo, un niño que al inicio empieza a consumir, como durante el año se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, y eso es realmente lamentable. Es muy doloroso. Pero normalmente, como los maestros ya no pueden manejar esas situaciones, lo que hace el colegio es iniciar las rutas para que ellos reciban la atención que necesitan. Bueno, la pregunta que hace la profe también, pues quería como sumarle el aspecto de que eso es un conflicto motivacional y que nosotros como seres humanos todos somos diferentes. No hay una fórmula matemática que logre haber un resultado igual a cualquier cada una persona y otra, pero sé que es la forma en la que se logra escuchar a esa persona para poder identificar qué lo motivan. Ya hay algo que lo motive, pero yo no puedo acercarme a proponerle algo si esa persona no quiere. Por lo menos en este caso ellos todos estaban súper motivados de hacerlo. Si hubo otra institución donde íbamos a hacer esto y no estaban igual de motivados, no fue posible. Lo importante es que cuando los jóvenes tienen una iniciativa, tienen ganas, hay que apoyarlos antes de que sea demasiado tarde. Si un joven tiene ganas de hacer algo, hay que apoyarlo. Y eso es una parte del resultado que hemos encontrado mucho en este proyecto, que muchos jóvenes tienen mucho talento, tienen muchas ganas, pero no saben dónde y cómo. Y algunos no tienen acceso a la información sobre cómo se puede acceder a oportunidades en la ciudad. Necesitamos construir puentes en la ciudad que logren romper esta frontera, que distancia los jóvenes de sus talentos y los llevan a otras prácticas que son negativas. Bueno, muchas gracias a todos. A todos los chicos les gusta hablar, o sea, a todos les gusta hablar. A los que a mí les gusta hablar, que les gusta el deporte. Pero a todos, a todos los les gusta hablar. Hay que encontrarse como la manera de comunicarse con ellos, ¿sí? Antes de que ya uno, antes de que bloqueen totalmente, hay que buscar la forma de comunicarse con ellos. Pero siempre, y como el equipo siempre es tan grande, cuando nos reunimos, alguien dice, ah, a mí les gusta la matemática, a mí les gusta la física, a mí les gusta el deporte, a mí les gusta... O sea, y lo vamos a identificar, con dónde podemos seguir metiéndonos para poderles colaborar. Bueno, yo soy la mamá de la niña, y quería dar, pues, un agradecimiento a este proyecto, porque, pues, como el colega mía se hizo un poblar, ya estuvo a causa de ciberbullying, que ya estuvo muy afectada. Y quería dar, como un ejemplo, que no es un simple video, sino que se dio una vivencia muy clara. Por ejemplo, el niño que está ahí de cosita, ¿cómo se llama? De Shakira, Michael. Michael fue uno de los niños que mal agrega a ella, después de que vio el video, ¿cierto? Del acoso. Y él siempre estaba como molestándole y todo. Y aquí, en este, ella visitó lo que ella dijo, porque estaba él. Y veo que a través de este video, los unió. No, ella practicó el perdón y la tolerancia. Y hoy en día, incluso yo no voy con el niño, porque yo nunca ni lo agredí ni nada, me sentí mal, porque él la trataba muy mal. Pero a raíz de este video, eso que están diciendo ahí, lo pusieron en práctica. Y veo que hoy en día, que no son grandes amigos, pero ahí, como le dice, limaron las perezas. Y eso estaba bonito, porque el video sirvió también para esa convivencia. Entonces, yo quería como dar un agradecimiento, que también fue algo muy bueno, cierto positivo. No son simplemente palabras y palabras. Y se lo agradezco también al profe David, y a la profesora de artística. ¿Ojo? Quiero un aplauso para ella, porque para mí es un trago, para mi vida es un dedo. Saludos, muchas gracias. 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 Y entonces vamos a dar paso a otro grupo que va acompañándose el día de hoy.